Y este es el estilo y el sabor Damas y Gabriel los invitamos a ver los temas nuevos El número que nos dice se llama El Revoltijo de Cumbia Grupo Quintana Así iniciamos Grupo de Nueva York Vamos a gran pareja Y esta noche que no baile A media tocada se va a arrepentir Vamos a la pista Vamos a bailar Revoltijo de Cumbia Quintana Función de Martín y Carnal Inquieto Torres Pedro Díaz Es el blanco de oro Y este es el estilo y el sabor Así iniciamos Hoy es su 20 aniversario De pasión latino Más del rey de las exclusividades Ha llegado la cámara chandera Y la organización Ese Tony Blanco Ese blanco Mi 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 Zajado Ese pico Ha llegado Producción es pico de esta noche Pico de San Juancito El sonido en bronce Ya se vas a retirar A su lado Que Dios me la bendiga Baby El Revoltijo de Cumbia Suave Así damos inicio Esa noche Para el famoso Lalo Y publicidades Hernández La organización Hasta para los grandes amigos Padrinos de la cumbia Póngale sabor Hasta para los grandes amigos Roger 98 Esa noche Para poder de la muñequita Ay mamacita Lo dicen travieso perex Aquí con mi compadre Ocupación latino Ya presentes Aquí con su coche Mi 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 Zajado Quiere subir mi putazo Para ellos Hasta el revoltijo De Cumbia Oye Este es el blanco de oro Y si quieres tú ¡Hasta, Nex! Nuevamente Mañanito Esa es mi putazo para Gilpa Guerrero Así que con no, Nex Vamos a gozar Así que con no, Nex El invasor El invasor De New York Baby El invasor Allá van a toda la chamamanía Los éxitos siguen con el El subordinador Estación número uno Estación número uno El blanco de oro En la cumbia Oye, nada más Que función Oye, tribo Tijo de cumbia Adiós de cumbia Adiós de cumbia Adiós de cumbia Suave Es el hico Toda la mochomanía Esa noche ya presentes Hoy metiendo terror Por Para el backbool Ay, si quieres un Ah, chingar Y Danielito Mi Ah, chingar Grupo Uno más Ah, chingar Ahí está Ahí está Ahí están los clarinetes Venga El rebondijo De música Grupo Quintana Este es el blanco de oro Y la chingar Y la chingar Y la chingar Mucho chingar Todos chingar Y la chingar Y la chingar Vaya, pero que son Para el backbool Nancy Sonriera Y Danielito Mix Con el Grupo La Gama Dizvil Gabacho Dizvil Gabacho La Cámara Chambera Ay, mamadita Amor de Santemasa Grupo Quintana El sonido 15 Ahora se acompaña El sonido 6 Ahora sonido Claro que sí Sonido Si one day Hoy en Conércio No dejaré ellos I know the world Is bad Ten, ten, ten Fenómeno Melania 51